Hola, muy buenas. Pues bueno, ¿con qué vengo a mirar? Estoy súper feliz. Hace muy poquitos días, muy poquitos, muy poquitos, os voy a decir lo que me ha durado hasta el paquete en llegar. Se puso en contacto conmigo una tienda, ¿vale? Y me excusieron si quería colaborar con ellos haciendo un unboxing de los productos que me pidiera. Yo encantadísima. Así que el que quiera, pues aquí estamos para ayudar a lo que se pueda, ¿vale? Pero bueno, vengo a deciros que por favor no paséis por alto esta tienda. Tiene unos precios increíbles. Os voy a enseñar, perdonad que estoy desconectando el móvil, para poderos enseñar la tienda en concreto. Es esta. Esperad un momento. Se llama Bob. Luego cuando, perdonad que es que salta de momento JCJ, no sé por qué. Pero la tienda en sí, quiero deciros cuál es. A ver, esperad un segundo. Como podéis ver ahí arriba, mirad, esta es la tienda. Bob. Luego cuando os metéis en tienda es JCJ. No sé por qué, pero yo se pusieron conmigo y es Pep Bob. No sé si lo digo bien, ¿vale? Si no es así, que me disculpe la tienda. Yo os voy a entrar directamente a la tienda, porque mirad, lo que más me gusta, que yo me fui al final de todo. Espero que la tienda así sea. Si no es así, tiene un mogollón de productos. Al final de todo me voy a ir para deciros lo que quiero deciros. Porque me parece que es envío gratis a todo el mundo, ¿eh? Espero que así sea. Bueno, mirad, antes de seguir, perdonad, ¿eh? Os voy a enseñar. Tiene todo tipo de manualidades, como podéis ver. Mirad, mundo costura. Ya estáis viendo. Espero que lo veáis bien, ¿vale? Yo me he metido así para que podáis ver. Mirad, mundo costura. Un montón. Mirad, agujas para crochet. Para hacer pompones. Bueno, cantidad, cantidad. Hilo para hacer de este... Las muñecas que hacéis tan bonitas. Ahora mismo estamos solamente en todo costura. Esperad, a ver si se me cambia. A ver si se me cambia. Y os digo, mirad. Estamos en todo costura. Vaya. A ver si cambia. Perdonad. Es para que veáis la de cosas que tienen, ¿vale? ¿No? Se ha metido en costura y ahora no quiere salir. Vale. Bueno. No sé cómo empezar. Disculpadme. Perdonad un momento, ¿vale? Que voy a echar para atrás. Vale. Mirad. Para comuniones. Para bodas. Cajitas para bodas. Tiene muchísimo. Sello de lacre. Hay cosas de scrapbook. ¿Vale? Ya podéis ver la pila de cositas. Para tejer. Mirad. Mundo sello. Os diré que tienen sellos que son espectaculares. Que marcan súper bien. Y desde 80 céntimos, ¿eh? Haceros cuenta. Fijaros. Moldes de silicona. Vaya. Tiene una cantidad de productos. Lo único que sí os digo. Que por favor no paséis por alto. De pasar a la tienda. Por favor. Es la tienda esta. Como ya habéis visto. Perdonad. Ya me he salido. Bueno. Vuelvo a meterme. Perdonad. Y como veis. Es esta tienda. Pebop. ¿Vale? Os metéis. Y tiene de todo. De todo lo que podáis buscar. ¿Vale? Es una pasada. Tiene unos precios increíbles. Por favor. No lo dejéis pasar por alto. ¿Vale? Yo estoy súper contenta. Os paso a enseñar. Lo que me pedí. ¿Vale? Ah. Muy importante. En la cajita de información. Yo voy a dejar. Enlazado directo. La tienda. Para que así. No os cueste trabajo. Meteros. Para que echéis un vistazo. Además. Que sepáis. Que tenemos. Un 16% de descuento. Poniendo la palabra. Vaquira. Scrap. Vaquira. Vaquira. Tenemos el 16%. Entonces. Para no equivocarme. Todo lo voy a dejar. Enlazado. A la cajita de información. De verdad. No lo paséis por alto. Porque de verdad. De verdad. Es que os va. A encantar. Estuve leyendo. Que tenía. Envíos gratis. A todo el mundo. No lo sé. Tengo que decírselo a tienda. Si es amable. Y me lo comenta. Cuando yo le mande el vídeo. Ya os lo dejaré informado. Porque veréis. Ellos solamente me piden un unboxing. Pero yo. De verdad. Tengo que agradecer. De alguna manera. Todos los productos. Que me mandan. ¿Vale? Y haremos cualquier cosita. Para que veáis. Lo que se puede hacer con todo esto. Sé que muchas sabéis ya. La mayoría. Pero bueno. En agradecimiento. Porque de verdad. Estoy súper feliz. Venga. Vamos a pasar a enseñaros. Todas las cositas. Que me he pedido. ¿Vale? Voy a ir sacando. Poco a poco. Mirad. En primer lugar. Sale esta cajita. Deciros. También. Que. Yo hice el pedido. El día. Once. Entre el once. O el doce. De este mes. Ha durado. Trece días. En llegar en casa. Pone que. Los pedidos son. Entre diez. Y quince días. ¿Vale? Son súper. 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 Formales. En trece días. Mucho catorce. Está. En casa. ¿Vale? Podía haber estado. Igualmente. El viernes. Pero. Ya llegaría tarde. Aquí. A otra cosa. Os mandan de momento. Un correo. Diciendo. Que. En unos días. Os llega el pedido. Os llega a casa. Directamente. Medio correo. ¿Vale? Y. Y bueno. Todo fenomenal. Bueno. Esta cajita. Como veis. Está de diez colores. Y vamos a ver. Lo que es. Ah. Vale. Mirad. Estos son. Muchas. Ya. Los tenéis. Y las que no. Ni os lo penséis. De verdad. La cajita. Viene así. Por si queréis. Ver lo que es. Son colores metalizados. ¿Vale? Yo me tenía que haber traído una cartulina negra. Mirad. Son colores metalizados. Pero no pasa nada. Porque aunque no sea negra. Os voy a echar. Os voy a hacer el unboxing. Para que podáis ver. De qué color son. ¿Vale? Si me disculpáis un momento. Carlos. Un segundito. ¿Vale? Es que no sé si aquí tengo. Cartulina de color. Es que creía que ahí en el carro. Perdonad. Creía que ahí en el carro. Tenía una cartulina de color. Pero bueno. Estoy aquí con vosotros. Voy a coger. Un. Folio de viejo. Y vamos a hacer. Para que veáis los colores. Que traen. ¿Vale? Mirad. Como veis. Traen 10 colores. 2, 4, 6, 8 y 10. Y bueno. Y vamos a pasar a hacer. La prueba de lo que es. Estos colores son. Para. La cera. Bueno. Tienen como el. La punta. Tipo. Pincel. Creo que se ve bien. ¿Vale? Son súper fáciles. De usar. Descargan un montón. Son súper bonitos. Bueno. El blanco. Al no ser la cartulina negra. No puedo hacer la prueba. ¿Vale? Pero bueno. En algo negro. Digo yo. De todas formas. Ya os digo. En cuanto selle. Los sellos. Que me he pedido sellitos. ¿Vale? Que por eso. Los rotuladores. Vais a ver. Lo bonito que quedan. Los colores. ¿Vale? No sé si este gris. Se verá metalizado. Pues sí. Sí se ve. Guau. Pintan súper bonito. ¿Eh? Chicas. Pintan súper bonito. Ya os digo. No lo penséis. Ni para pensar. ¿Qué me han costado los rotuladores? Bueno. ¿Qué valen los rotuladores? A pros. No recuerdo mucho. Pero. Seis y algo. Seis y algo. Haceros cuenta. Mirad. Qué bonito. No sé cómo poner. Para que veáis. La luz no me acompaña mucho. Ya sabéis que. Perdonad. Voy a abrir un poquito más la ventana. Y quizá. Encenderé esta luz algo. Y mirad los colores. Sí se pueden ver algo mejor. ¿Vale? Son metálicos. Son metálicos. Y son preciosísimos. Ya os digo. Por seis euros y algo. Me han salido estos rotuladores. Meteros en tienda. Ya veréis en los enlaces los precios. Tiene precios irrisorios. De verdad. Es increíble. Sigo. Pues bueno. Como yo no tengo nada de cera. Nada de estas cositas. Pues. Yo lo primero que vi fue esto. Y bueno. Pues. Fue lo que me pedí. Mirad que ceras más bonitas. Creo que no hacen falta sacar del. Del de este. Pero. Aún así. Vamos a ponerlo también encima de la. Porque creo que se merece. Que se vea súper bien todo. Espero. Y deseo que se vea bien. Mirad. Tenemos. Los colores. Y el cobre. Estos son los colores que entran. ¿Vale? El cobre. El dorado antiguo. El dorado brillante. Y el plata. Antiguo. ¿Vale? Me parece. Si no me equivoco. Que entraban 100 piezas. ¿Eh? Bueno. Pues para empezar. Creo yo. Que está súper súper bien. Pues yo me pedí estos colores. Que los vi súper vintage. Ya sabéis que a mí me encanta el vintage. Pero. No contenta con esos. Me pedí también. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Esta otra cajita. Fijaros. Que viene súper bien empaquetado. Súper bien. ¿Vale? Esta cajita tan mona. Me parece que salía en tres y algo. Ya os digo. Os lo voy a dejar todo súper enlazado. Directamente. Os vais a la cajita de información. Y veréis como todos los productos van a salir súper bien. Mirad. En gris. En amarillo pastel. En azul pastel. En naranjita. Pastel. En morado. Muy clarito. En un blanco iricente. Parece que es. En rosita. Más oscuro. En verde. Mint. En un azul un poquito más oscuro que el de arriba. Y un gris o un. Como un cremita grisado. Es este tono. Espero que lo estéis viendo bien. Ya veis que viene súper súper bien empaquetado. Y ya os digo. Los precios increíbles. Yo estoy súper contenta. Espero que no sea la última vez. Que se pongan en contacto conmigo. Bueno. Voy a seguir. Iba a hacer esto. Pero no. Voy a seguir con. Con lo que me he pedido. De mundosellos. Mirad. Me he pedido. También. Ya os digo. Yo de esto no tenía nada. Así que súper súper contenta. Ya veis. Viene súper empaquetado. Súper empaquetado. Yo he abierto solamente la bolsa. Para ver. Que me llegaban todos los productos. Y llega súper bien todo. Como podéis ver. Mirad. Me pedí la cuchara. Y el quemador. Vale. La que no sabéis cómo va. Se pone una velita aquí debajo. De té. Y el quemador. Para echar aquí las ceras. Y ya así poder hacer. Nuestro. Sellito. Pues ya estáis viendo. Qué cosa más cuqui. Lo sabía de muchos colores. Pero mirad. Yo. Lo voy a guardar con mucho cariño. De verdad. Aunque se me caiga de las manos. Perdonad. Lo voy a guardar con mucho cariño. Es el primero. Había monedías. Luego a gusto. O podéis coger lo que queráis. Pero bueno. Yo. Creo que para la función que va a hacer. Este es. Muy bonito. Y me parece. Sí. Seguimos con mundo sello. Y me pedí. Además del mango. Que ahora aparecerá por ahí. Mirad. Como es lo primero que me pido. Mi inicial. La letra M. Como podéis ver ahí. Está súper súper detallosa. Ya os digo. La tienda solamente me pide el unboxing. Pero yo de verdad voy a hacer alguna cosita. Para que veáis las cosas tan bonitas que se pueden hacer. Bueno. Pues me pedí la M. Cada una viene en su paquetito. Os puedo asegurar. Pasar. Que hay sellos pequeñitos. Desde 80 céntimos. En serio. 80 céntimos. Vamos. Una pasada. Y estos son unas rosas enlazadas. Me parece una pasada. Tiene una definición el sello. Tienen que quedar preciosas. Estar atentos en próximos vídeos. Porque os prometo hacer una cosa muy muy bonita. Y para terminar el mundo sello. Para terminar el mundo sello. Esperad un momento. Aquí. Mirad. También me cogí. Y yo creí que iba a ser más grandecito. Pero bueno. Tampoco. Me importa mucho. ¿Vale? Mirad. Daros cuenta del detalle. Viene en su bolsita. Pero además viene con su protección. Para que no se estropee. Mirad. Perdonad. Que lo podáis ver. Como son. Ya sabéis que estas cositas son. Para todos los sellitos. Y como podéis ver. Mirad que monada. Recuerdo que lo pedí. Me parece del mismo color. No sé. Igual es random. Y te viene el color. Que te echen. No lo sé. No sé. Igual me pedí el natural. Es que. Igual me pedí el natural. Pero que muy bonito. El manguito. De el sellito. De el sellito. Ya lo estáis viendo. Los rotuladores. Para poder hacerle el diseño. Del. Del sello. Para marcarlo mejor. Las ceras pastel. La cuchara. Y estos. Que me. Tienen que ser. Una pasada. Ya os digo. De verdad. Aunque sea. Muy repetida. La tienda es. Pebop. Me parece que se dice así. Ya os digo. Os dejo el enlace. Tenéis un 16%. Utilizando la palabra. Vaquira. En mayúscula. Todo. Todo. Lo voy a dejar. Muy. Muy. Muy bien. Especificado. Esperaros. Que no hemos terminado. Que todavía hay más. Mirad. Como yo les dije. Mi canal es scrapbooking. Pero bueno. Yo me metí más. Y me encontré. Que tenían también troqueles. Vamos a pasar por. Pues mirad. Yo como me gustan tanto. Fijaros. Es que viene súper bien empaquetado. Buah. Estoy súper feliz. Se me nota muy eufórica. Pero es que de verdad. Estoy súper súper contenta. No dejéis de pasar. Como me encantan las margaritas. Que es que me encantan. Fijaros. Que troquel. Como hago. Para que lo podáis ver bien. Se ve perfecto ahí. Fijaros. Que margarita más bonita. Es preciosa. Os puedo asegurar. Que en dos euros. O euro y pico. Es una pasada. De bonita. En breve. Veréis. Como quedan. Os lo prometo. Podía haber hecho. Algo. Y haberlo enseñado. Pero me ha parecido. Más propio. De verdad. Que los productos. Los veáis. Como vienen. Totalmente. De bien empaquetados. Y de bien preparados. Vale. Entonces. Creo que la tienda. También se merece. De ese respeto. Espero. Que la tienda. No se lo tome a mal. Porque yo. Lo he hecho. Con todo. Para que veáis. Que de verdad. Los productos llegan. Súper. Súper. Súper bien. Súper bien. Ya lo estáis viendo. Y yo me parece. Que esto ya no lo estoy metiendo. En su paquete. Pero bueno. Esto también. Vale. Lo voy poniendo ahí. Para que se vayan viendo. Porque quiero que veáis. Todo. 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 Perdonad el desorden. Todo lo que me han mandado. Mirad. Esto es un sobre. Un sobre vintage. Que es. Una pasada. Lo he visto en tienda montado. Y es. Una locura. Ya os digo. En unos días. Si Dios quiere. Vais a ver. Lo que vamos a hacer con él. Vale. Poco más. No tiene muchas más. Vistas. Como no tengo la luz del foco. Se ve perfectamente. Lo que es. Tiene que quedar. Extraordinario. Ya veréis. Qué bonito se queda. Pues. Un sobre. También en. En troquel. Y bueno. Mirad. Yo no tenía hexágonos. Tampoco. Y bueno. Me he ido pidiendo. Pues. Lo que más. Me hace falta. Pues. Estos hexágonos. Vale. Que traen. Perdonar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete piezas. Siendo la mayor. A ver si sé yo medir con esto. Que mi hijo me dijo que sí. Que son centímetros. A ver. Es que. Fijaros que tengo un. Me parece que es este. Es que. Es un escalímetro de esos de mi hijo. Como. Ya os dije. Que estaba haciendo arquitectura. Pues. Creo que es así. Sí. Mirad. Mire. Diez. Me supongo que por diez. Diez. No. Pues no. Diez por nueve. ¿Vale? Diez por nueve. El grande. El más pequeño. Espero que lo esté midiendo bien. ¿Vale? O sea. El que le continúa por debajo. Perdonad que no quiero salirme. Es de. Nueve y medio. Por. Ah. Vale. Pues. Es diez por diez. Sí. El este es de nueve y medio. Por nueve. ¿Vale? El que le continúa por debajo. Es de. Ajá. Vale. Siete. Por. Aquí. Esperadnos. Y aquí. Siete por siete y medio. ¿Vale? El siguiente. Seis por seis y medio. Y así hasta llegar. Al pequeño. Que mide. Tres. Por. Dos y medio. ¿Vale? Pues ya lo sabéis. Desde diez. Nueve y medio. Nueve y medio. Nueve. Así hasta llegar al tres. Dos y medio. ¿Vale? Pues bueno. Era uno de los básicos que no tenía. Y también. Me lo pedí. Esperad. Que todavía. No acabo. Sabéis que os he dicho. Que tiene de todo. De todo. De todo. De todo. Bueno. Pero esto. ¿Qué es? Bueno. Pues esto es una cosa. Que yo me voy a empezar a dedicar. A mi. A mi. Perdón. John Journal. ¿Vale? Y fijaros que bien, 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 bien empaquetado viene. Pero os lo voy a abrir. ¿Y qué es? ¿Y qué es? Pues mirad. Son agujas para poder coser con hilo encerado. Mirad. Viene el color marrón. El color cremita y el color negro de hilo encerado. Un punzón. Un dedal. ¿Vale? Esto es un punzón. Un dedal. Me parece que es un punzón. Sí. Un dedal. Fijaros qué detalle con su funda. Para que así no se tenga ni que estropear la punta. Esos tres colores. Y esperar, esperar. Que os voy a enseñar las agujas. Porque voy a sacarlo del plástico. Para que lo podáis ver bien, bien. ¿Vale? Ya os digo. Espero de verdad que te esté viendo bien. Así lo deseo. Ajá. Este, esto lo vamos a pasar aquí. Estas bolsitas las vamos a dejar aquí. Que son de todos los packages. Y mirad. Viene con uno. La aguja curva. Más pequeña. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y la aguja grande. Siete de curva. ¿Vale? Creo que se ve estupendamente bien. ¿Vale? Y bueno. Esto es lo que trae este conjunto. Ya os digo. Es hilo encerado. El punzón. El dedal. Y las agujas. Pues bueno, chicas. ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? Que os animéis. Que de verdad. Que los productos son súper, súper, súper económicos. Si es que os vais a quedar alucinados cuando veáis los precios. Y además, además de verdad. Trece, doce días en tu casa. Y si no me equivoco. Y si no me equivoco. Por lo que vi bajar viéndolo de tienda. Son gastos. O sea, los gastos de envío son nulos. No lo sé seguro. Pero en cuanto os traiga el próximo vídeo para que os enseñe cuatro cositas que he hecho con esto. Os lo informo porque me voy a poner en contacto con tienda para que me lo confirmen. ¿Vale? No os olvidéis. En la cajita de información se queda todo, todo, todo para nada más. Directamente entrar en tienda. No lo perdáis. Con el tiempo que estamos son precios súper increíbles. De verdad. Son increíbles los precios. Y bueno, pues apoyar a estas tiendas que tan amablemente nos dan tanto producto para que así vosotras también podáis valoraros de esos precios tan bajitos. No me quiero ir sin darle gracias a la tienda. Muchas gracias. Muchas gracias por tanto producto. De verdad. Y bueno, aquí me tienen para cuando otra vez. Vamos a hacer un poquito más para arriba. Quieran que hagamos otro unboxing o algo con ellos. ¿Vale? Chicas. No os lo penséis. Pasaros por tienda, por favor. Vaquira 10. Vaquira, perdón. Y tenéis el 16% además de descuento. Madre mía. Si sale, regalad la compra. No os lo penséis. ¿Dónde vais a comprar unos rotuladores metalizados? Por 6 euros y pico. Que no, que no. Que os paséis y que lo veáis. Que os animo. De verdad. Pues yo estoy súper feliz. Hasta luego. Muchas gracias, Bob, por contar conmigo. Besitos. Chao, chao.